¿Tú crees que a mí me afectan las críticas cuando alguien me dice en redes sociales ¡Ay, qué voz tan horrible! ¿Por qué gritas tanto? Cuando a diario recibo mensajes como Irani, que es una mujer de más de 50 años de edad, que en una semana logró más de 50.000 seguidores en Instagram y está creciendo así de rápido. Esta mujer nunca antes había hecho algo en redes sociales y ahora ya le está sacando incluso provecho a las redes sociales. ¿Crees que me van a afectar a mí las críticas cuando inclusive yo misma estoy generando más de 50.000 dólares al mes gracias a la creación de contenido en mis redes sociales? Además, estoy ayudando a muchas personas, como es el caso de Irani y otros más, como es el caso de Andrés, como es el caso de Marco, de Michael. Hay muchos. Ahora, ¿a ti te afectarían las críticas? ¿Teniendo gratificación de ayudar a las demás personas y además de también tener resultados en tu vida? Es ridículo que te afecten las críticas. Obvio, por eso a mí no me afectan, por eso sigo adelante. Pero ojo, que cuando tú tienes éxito, así como lo tengo yo, las demás personas sí critican porque a ellos les da envidia. Eso es lo que pasa.